Hoy la vi que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más. Es como olvidar tu pelo, como olvidar tu aroma, si aún navegue en mi labio, el sabor de tu boca. Cada piba que pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre. Como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa, y aquel viejo café. Y aquel pájaro herido, que envidias en tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, se alejarán de mí. Que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más. Ella, ella ya me olvidó, ella ya me olvidó. Yo, yo la recuerdo ahora, era como la primavera. Su anochecido pelo, su voz dormida el beso, y junto al mar la fiebre, que me llevo a su entraña. Y soñamos con hijos, que nos robó la plata. Ella, ella ya me olvidó. Ella, ella ya se olvidó. De aquellas caminatas, junto a la costanera, y el pibe que miraba. Ella, ella ya me olvidó, ella ya me olvidó. Yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya me olvidó. Ella, ella ya me olvidó. Ella, ella ya me olvidó. Yo, yo la recuerdo ahora. Cómo no recordarla, en cada primavera. Si llega con la brisa, se la lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presurosa la gente pasaba, corría Y desierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y que suerte, que suerte tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio tu mirada en la mía Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y que suerte, que suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regales la rosa O quizás simplemente Me regales la rosa Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Es que suerte, que suerte Es que suerte, que suerte Tu mirada y la mía Cuando llegues Cuando llegues mi amor Te diré tantas cosas O quizás O quizás simplemente Te regale una rosa Te regale una rosa Así es Jejejejejej ¡Ejejejejeje! Din don, din don Estas cosas del amor Me ocurrió hace pocos días Al llegar a la estación Yo sub y ella bajaba La miré y me miró Din don, din don Será el amor ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No Voy a estudiar, ¿por? No, no, con nada Este, ¿no podés hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar No ¿Para qué? ¿Y qué sé yo? ¿Para charlar, no? No ¿No? Y así fuimos caminando por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa A mí me gusta un clavel Din, don, din, don Anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce Mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío Para mí que existe Dios Din, don, din, don En las cosas del amor Este, ¿no? ¿Calores? ¿Me, me, me, me dejas que te damos un beso? No ¿Se va ni? No Pero No Está bien, está bien, está bien Caramba Din, don, din, don No hay acuerdo en el amor Si ella dice que te visis Yo digo de estremelón Si ella dice que los dices Yo digo de rollingstown Din, don, din, don ¿Te enojaste? No Sí No Si ella dice que los gatos Yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio Yo digo palito Ortega Din, don, din, don Para cantarle al amor ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? No Mentiroso Te van a crecer las orejas y Me das un beso ¿Qué? Si me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes y le espero Sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo Y el mundo me quiere a mí Din, don, din, don Porque hay amor Ella faltará al colegio Voy a faltar al taller Ella me regaló un beso Yo le regaló un clavel Din, don, din, don Y fue el amor Din, don, din, don ¿Sabes cómo te quiero? Uy, si algún día me faltás ¿Te gusta el cine? Sí ¿Y la música? Uh, uh, Vivaldi, Bach Y, claro A mí la verdad ¿Sabes quién me gusta? Leo Dan ¿Leodán? Sí Uy, a mí también Sí Sí Din, don, din, don 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 Quiero aprender de memoria Con mi boca tu cuerpo Muchacha de abril Y recorrer tus entrañas En busca del hijo Que no ha de venir Quiero partir con mi canto Tu cuerpo de niña Y hundirme a vivir Nada me importa la gente Que opine y se ve Que no me han de entender ¿Cómo explicar que te quiero? Que me sonrío y muero Al verte pasar ¿Cómo explicar que te amo? Si no fuiste mía Ni lo será jamás ¿Cómo explicar que me duele? Hasta el aire que juega En tu pelo y tu andar Y vas y escuchas mi canto Sabrás que es el llanto Que lloro por vos Poco me importa la gente Que opina y semente No comprenderán ¡Gracias! 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 Ay, si pudiera en tu pecho Beber el sosiego Y encontrar a paz Y acariciando tu pelo Encontrara el sueño Que no puedo hacer Ay, si tu boca me diera Callada la forma del amor Y amar Encontraría un motivo De seguir viviendo De poder luchar Quiero aprender de memoria Con mi boca a tu cuerpo Muchacha de abril Y recorrer tus entrañas En busca del hijo Que no ha de venir Es hora de partir Sí Nos volveremos a ver ¿Sabes que sí? ¿Cuándo? ¿Dónde? En todo momento En todo lugar Me verás en todo lugar Si ves un pajarito En el invierno frío Protégelo Cobíjalo Contágiale el calor Mi amor Mi amor Tal vez sea yo Quizás soy yo Recordarás Así era yo Y cuando llegue el fin El muchachito aquel Que te ha de enamorar Y se enojará Y se enojará al ver Que conservas de mí La foto de carne Besar y dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Y vos ¿Qué vas a hacer? Yo me quedaré Es otra forma de partir ¿No? No, todo está bien Y cuando llegue el fin El muchachito aquel Que te ha de enamorar Y se enojará al ver Que conservas de mí La foto de carne Besar y dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Y nada más Mi amor Y se enojará al ver Que conservas de mí La foto de carne Besar y dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Y nada más Y nada más A veces presiento que mi alma está en sombras Entonces me inclino Me inclino te beso Burgando en tu mirada Yo supe que había cielo Y mi voz que en silencio Murmuró una canción Esto es el amor Esto es el amor Esto es el amor Y le canté Y le canté al milagro De saber Si no siento el amor Si no siento el aliento De tu boca en mi boca Y si veo algún niño Mientras fumando espero Yo le digo Yo le digo que es muy lindo Y en su risa te veo Esto es el amor Esto es el amor Y le canté al milagro De saber que me quieres Y le grité a la gente Que el sol se te parece Y que nada me importa Ni el clavel ni la rosa Y que la primavera Pasa sin que la vea Porque lo abarcas todo Hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro No me sirve de alivio Si no siento el aliento De tu boca en mi boca Y si veo algún niño Mientras fumando espero Le digo que es muy lindo Y en su risa te veo Esto es el amor Esto es el amor Si, si Esto es el amor La si La si La 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 martesada Hoy corté una flor Y llovía, llovía, esperando a mi amor Y llovía, llovía, presurosa la gente pasaba Corría y desierta quedó, la ciudad pues llovía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Cómo jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, llovía, esperando a mi amor Y llovía, llovía, que me alegre tu canto Que me alegre tu risa, que se alegre en silencio Tu mirada en la mía Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale la rosa O quizás simplemente me regale la rosa Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente me regale una rosa No, no, nos iremos charlando, nos iremos besando O quizás simplemente me regale una rosa O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale una rosa Un aire de condesa te quieres dar Y lo único que logras es hacerte odiar No sé si llega el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular Ni tampoco te das cuenta Con quién estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también de rosas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas no sé qué va a hacer de mí Me encerraré en la noche más oscura de las noches Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Un aire de condesa te quieres dar Y lo único que logras es hacerte odiar No sé si llega el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular Ni tampoco te das cuenta Con quién estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también de rosas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas no sé qué va a hacer de mí Me encerraré en la noche más oscura de las noches Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presurosa la gente pasaba Corría y desierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio tu mirada en la mía Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale la rosa O quizás simplemente me regale la rosa Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale la rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente me regale la rosa No, no, nos iremos charlando Nos iremos besando O quizás simplemente me regale la rosa O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale la rosa Así es La, 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 la Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida el beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos Que me robó la plaza Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el pibe que miraba Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Como no recordarla En cada primavera Si llega con la brisa Se la lleva a la arena Se la lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla 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 A veces presiento que mi alma Está en sombras Entonces me inclino, te beso y hay luz Y me salen lindas palabras muy tiernas Sonribo y me digo Esto es el amor Recuerdo que una tarde descubrí que tu pelo Olía como huele la flor de un limonero Burgando en tu mirada yo supe que había cielo Y mi boca en silencio murmuró una canción Esto es el amor Esto es el amor Y le canta el milagro de saber que me quieres Y le grite a la gente que el sol se te parece Y que nada me importaría el clavel ni la rosa Y que la primavera pasa sin que la vea Porque lo abarcas todo Hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro no me sirve de alivio Si no siento el aliento de tu boca en mi boca Y si veo algún niño Mientras fumando espero Le digo que es muy lindo Y en su risa te veo Esto es el amor Esto es el amor Y le canta el milagro de saber que me quieres Y le grite a la gente que el sol se te parece Y que nada me importa ni el clavel ni la rosa Y que la primavera pasa sin que la vea Porque lo abarcas todo Hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro No me sirve de alivio Si no siento el aliento de tu boca en mi boca Y si veo algún niño Mientras fumando espero Le digo que es muy lindo Y en su risa te veo Esto es el amor Si, si Esto es el amor Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presurosa la gente pasaba Corría Y desierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio Tu mirada en la mía Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regale la rosa O quizás simplemente Me regale la rosa Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente Me regale una rosa No, no, nos iremos charlando Nos iremos besando O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa Quiero aprender de memoria Con mi boca tu cuerpo Muchacha de abril Y recorrer tus entrañas En busca del hijo Que no ha de venir Quiero partir con mi canto Tu cuerpo de niña Y hundirme a vivir Nada me importa la gente Que opines se me Que no me han de entender ¿Cómo explicar que te quiero Que me sonrío y muero Al verte pasar ¿Cómo explicar que te amo? Si no fuiste mía Si no fuiste mía Ni lo serás jamás ¿Cómo explicar que me duele Hasta el aire que juega en tu pelo y tu andar? Vivas y escuchás mi canto Sabrás que es el llanto Que el loro porvore Poco me importa la gente Que opines se me Que no comprenden ¡Gracias! 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 5 Hay si pudiera en tu pecho Beber el sosiego Y encontrar a paz Y acariciando tu pelo Encontrara el sueño Que no puedo hacer Si tu boca me diera callada la forma del amor y amar Encontraría un motivo de seguir viviendo, de poder luchar Quiero aprender de memoria con mi boca a tu cuerpo muchacha de abril Y recorrer tus entrañas en busca de ligo que no ha de venir Música Hoy la vi, fue casualidad Yo estaba en el bar, me miró al pasar Yo le sonreí y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez era Que otra vez era Que otra vez era Vierno amanecer Sé que nunca más Es como olvidar tu pelo Como olvidar tu aroma Si aún navegue en mi labio El sabor de tu boca Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Música Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Y aquel viejo café Y aquel pájaro herido Que envidias en tus manos Ni tu voz, ni tus pasos Se alejarán de mí Que otra vez sea Que otra vez sea Que otra vez sea Vierno amanecer Sé que nunca más Ella Ella ya me olvidó Yo 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 la recuerdo Ahora Era Como la primavera Su anochecido pelo Su anochecido pelo Su voz dormida El beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó Por la plaza Ella 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 Yo 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 no puedo olvidarla Yo 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 no puedo olvidarla Ella Yo 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 se olvidó de aquellas caminatas, junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella ya me olvidó, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora, ¿cómo no recordarla en cada primavera? Si llega con la brisa, se la lleva a la arena. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. 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 Ella, ella ya me olvidó, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya me olvidó, yo no puedo olvidarla. Ella ya me olvidó, yo no puedo olvidarla.